bueno señores como siempre bienvenidos a mi canal de youtube mi nombre es nelson ramírez muchísimas gracias a todas esas personas que siempre se conectan a través de mi canal a través de mi plataforma de youtube hoy les quiero dar la más cordial de las bienvenidas a mis amigas y a mis amigos ante el signo de acuar vamos a ver acuariana vamos a ver acuariano qué es lo que te dicen las cartas del tal vamos a ver la fuerza la magia la energía con la cual estas cartas se conectan con usted el día de acuario acuariana acuariano si usted tiene alguna duda alguna incertidumbre alguna intranquilidad alguna inseguridad algún problema algún conflicto estás viviendo algún tipo de intranquilidad yo te recomiendo que lo que tengas la oportunidad por favor te comuniques conmigo a través de mi número de contacto a través de mi número de whatsapp más uno nueve diecisiete nueve ocho dos seis tres seis uno más uno nueve diecisiete nueve ocho dos seis tres seis uno quiero mostrarles que el hoy tengo todos los implementos tuvimos algunos problemas con el vídeo pasado que les estuve comentando acerca de realizar el trabajo se acuerdan bueno hoy lo vamos a hacer en vivo a partir de las siete de la noche vamos a hacer este ritual aquí tenemos todos los implementos que les voy a mostrar cómo se hace para hacer ese excelente ritual el día de hoy así que no se lo pierdan vamos a comenzar desde ya con las acuarianas y con los acuarianos acuario el 3 de copa vienen algunas conversaciones pendientes hoy amiga y amigo del signo de acuario prepárate porque tienes algunas conversaciones pendientes con algún grupo de amigas algún grupo de amigos me imagino también que el día de hoy vas a tener una reunión en el campo laboral para intentar hacer algunas mejoras o algunos cambios dentro del área de trabajo el 3 de copa también dice que hoy vas a salir a disfrutar hoy vas a salir a caminar hoy vas a salir al encuentro de 10 de viejas amistades el 3 de copa representa el brindy la celebración el compartir entre compañeros de trabajos amigos y personas cercanas un 3 de copa también dice que viene una amiga y un amigo a pedirte un consejo en este momento acuariana y acuariano se te va a acercar una persona que está pasando por un trámite por una situación un poco fuerte un poco delicada y tal vez esta persona va a acercarse a ti para que tú le estimules para que tú le hables para que tú le den un consejo para que le dé una orientación así que prepárate porque de esa manera vas a tener esa esa pequeña charla luego tenemos la carta del diablo yo te pregunto acuario has estado pensando que algo a nivel espiritual está haciéndote daño usted está haciendo usted está sintiendo que ha tenido alguna algún efecto negativo en tu vida en este momento la salud el trabajo los negocios los proyectos te sientes estancado estancada sientes que las cosas no salen como quieres no resultan tales como lo presente como lo deseas te sientes que algo a nivel espiritual está atravesando tu vida te sientes que el dinero no te alcanza los proyectos se te caen de repente se te presentan algunas discusiones la carta del diablo es una carta que también manifiesta mucho lo que es el tema de la envidia acuario esta carta dice que debes tener mucho cuidado porque hay muchas personas que tienen bastante envidia hay personas que te están vigilando hay personas que están pendientes de ti la carta del diablo también habla el sometimiento mucho cuidado acuariana y acuariano si usted se siente sometida sometido manipulada o manipulado por alguna persona cercana con malos intereses con malas con malos deseos una persona que te manipula una persona que te cela una persona que te daña ya que no olvidemos que la carta del diablo marca el daño traición ventaja negocia cuando vemos la carta del diablo la de mis recomendaciones es estar muy atento muy vigilante de lo que está pasando a nuestro alrededor y sobre todo buscar siempre la manera de limpiarte miran el sol no puedo dormir no puedo descansar estoy presentando este como un hormigueo en el cuerpo una sudoración se me está cayendo el cabello me están saliendo algunas manchas ya todos estos síntomas hablan de que usted tiene algo a nivel espiritual estoy discutiendo mucho con mis hijos con mi pareja me levanto de mal humor eso hay que buscar la manera de corregirlo observarlo y ver qué podemos hacer el 9 de espada es una carta que dice cuidado si pierdes la orientación cuidado si estás caminando sufre de algún mareo de alguna laberintítico te mareo se te baja la atención se te sube la atención te produce un desmayo y te produces un mal golpe yo recomiendo acuareana y acuareano que si usted últimamente ha estado sintiendo que se le sube la atención algún tipo problema de mareo o se te dispare la azúcar evita manejar evita conducir evita ir a distancias largas si te sientes mal para que un rato observa a tu alrededor colócate en una posición donde te permita de repente no darte un mal golpe también la carta del 9 de espada es una carta de un buen consejo al bajar las escaleras de mucho cuidado que te me puedes resbalar el tiempo sea cuidado con escaleras cuidado al sentarte en una silla que de repente sienta que las tenías allí alguien por alguna razón la mueva o tú pierdas el balance y que vaya a caer hay que estar muy al pendiente de todas estas situaciones la carta de la muerte aquí habla también el tema de la salud ha sentido delicada delicado de salud ha sentido algunos dolores en el cuerpo ha sentido que tienes fiebre malestar o tienes dolores en las piernas en las rodillas me dice mira nelson últimamente tengo un fuerte dolor en la rodilla me duele la espalda la cervical tengo artritis o hay alguna enfermedad que yo siento que me está afectando mucho la salud y los médicos no saben qué es la carta de la muerte con el 9 de espada también dice que usted tuvo una pérdida a un familiar que murió de manera trágica pero en el fondo que siempre ha pensado usted siempre ha pensado que esta persona falleció que esta persona muere por un daño o algo a nivel espiritual que le hicieron también el 9 de espada con la carta de la muerte nace la esquizofrenia y las locuras transitoria sucesos a tu alrededor sumamente extraños vas a observar algunos sucesos a tu alrededor un poco extraños luego tenemos la carta del caballo de oro prepárate porque en cualquier momento el caballo de oro es una carta de movimiento es una carta de abundancia una carta de crecimiento y se esté en la paciencia de la paz en la tranquilidad necesaria para que puedas permitirte que a corto o largo plazo puedas obtener ganancias económicas la carta del caballo de oro para aquellas personas que en este momento están en un periodo laboral inestable esta carta dice prepárese porque en cualquier momento te van a cambiar del área laboral o te van a dar un trabajo o bien en cambios productivos y en la parte de tu negocio en el caso de que tú me digas mira nelson mi negocio últimamente no produce me alcanza para medio pagar la renta la comida las cosas pero realmente no estoy ganando lo necesario bueno déjame decirte que el 9 del caballo de oro una carta que dice en cualquier momento tu negocio tu proyecto tu dinero va a comenzar a ser abundante va a comenzar a llegar vas a comenzar a tener un poco más de prosperidad y éxito así que prepárate también esta carta habla de un viaje que tienes pendiente que vas a realizar me parece que te vienen unas vacaciones o te vas a ir un fin de semana para la playa para un parque para un centro turístico para visitar a alguien y la carta del caballo de oro también es una carta de la compra o la adquisición para un vehículo para trabajo para transporte para algo por el estilo la carta del caballo de oro dice y esto es bien importante analizarlo acuario porque esta carta manifiesta el hecho de que me parece que en tus ancestros en tu familia hay una herencia hay un entierro que siempre te lo han dicho en diferentes ceremonias y diferentes situaciones de que alguien algún ancestro en un antepasado de o algo enterrado que siempre ha sido para tu familia siempre como que esa conversación cuidado si esta suerte este dinero esta abundancia en cualquier momento llega a tu hogar después tenemos la carta del caballo de espada cuidado con subirse el vehículo de dos ruedas cuidado yo para mí es importante siempre nombro el vehículo de dos ruedas la bicicleta la moto y todo esto pero no pasemos por desapercibido el hecho de que vamos a evitar distraernos con el teléfono al caminar al hablar al caminar o al conducir porque puede existir un pequeño accidente de tránsito o conduciendo o que de repente estemos cruzando una calle y la persona por estar hablando por teléfono o el teléfono se le cae o baja la mirada llega a golpear a un transeúntro hay que tener cuidado con esta carta del caballo de espada porque dice cuidado en esos procesos no maneje bajo los efectos del alcohol no te distraigas a la hora de cruzar una calle ten mucho cuidado discusiones dentro del vehículo hay que evitarlas la carta del mago habla de que tienes que hacerte una limpieza hoy viernes yo pienso que una limpieza sumamente importante y muy buena es vas a ganar azúcar morena escúchame bien sencillo pero muy divino este ritual vas a ganar azúcar morena vas a comprar tres cervezas de tu preferencia puede ser este la corona la polar la que usted quiera el tipo de cerveza que a la box la que a usted le guste tres cervezas la va a colocar dentro de un envase de vidrio le vas a colocar azúcar morena un poquito de miel toquecito de canela te va a hacer un baño con de cerveza con espuma mira esto es espectacular esto te levanta una excelente vibra y te impulsa siempre hacia la prosperidad la abundancia y el éxito y quiero recordarte que hoy a las siete de la noche vamos a hacer un excelente no te lo pierdas excelente ritual si quieres participar este ya tienes que empezar a enviar tus datos y tus nombres para colaborar que para ayudarte pero de todas maneras quiere mostrarte lo para que veas cómo se hace este hermoso ritual mira aquí lo tenemos hoy si lo vamos a hacer porque porque lo hicimos anteriormente pero lastimosamente el vídeo no lo supieron meditar la persona financiera borró un desastre entonces yo no lo voy a hacer en vivo hoy a las siete de la noche aquí tenemos aquí está la huella de que lo hice y tú ves que volver lo voy a volver a hacer aquí está todos los materiales que tenemos este la planta de quita maldición que tenemos acá la tiempo seca la quita maldición porque seca porque acuérdense que hay un ritual por el proceso que no se lo pierdan señores tu número de la suerte acuario 36 21 no me voy con piscis